Queremos tratar de ver, porque se ha venido dando un poco de incremento de robos, entonces es uno de los puntos. Otro punto que quisiera también que nos informe cómo está sobre el UPC, el señor G. Político, y a ver si es que aquí podemos tomar estrategias, porque también hay un incremento grande de extranjeros en el pueblo, entonces que se dé un poco más de control. Señor alcalde, es extraño que esto sea solo papel, sea solo burocracia. 24 integrantes, que yo le preguntaba al padre, ¿usted sabe que es integrante? No, aquí dice que el cura es, disculpen con respeto, integrante. ¿Qué hace el padre si no hay un reglamento interno? Los bomberos no están aquí. Señor comisario, ¿qué función cumple usted? El señor jefe político. Y pedir de la ordenanza, señor alcalde, bueno, son 24 integrantes, tenemos un porcentaje, creo que es del 1% del presupuesto del Estado, ver cómo le ejecutamos ese proyecto en apoyo a la comisaría, jefatura política y policía, ¿no? Y el comité de seguridad. Porque si tenemos una ordenanza, tenemos que ejecutar. Descontento porque habíamos citado nosotros a la gobernación, no para pedir que se despida a las autoridades actuales, sino para que se dediquen un poco más a trabajar con más fuerza, en vista de que ha habido un sinnúmero de robos de ganado. Pedir también que nos ayuden con más carros, más patrulleros, no sé si estamos con escasos carros, porque ya fuimos a la gobernación, hablamos con la señora jefa política y el secretario, iban a coordinar con el gobernador para hacer una asamblea acá, y ver en qué estamos fallando también. Ustedes como autoridades nos pueden ayudar, porque ya que nosotros como comuneros no tenemos un arma para defendernos, pero los ladrones sí argan una arma, ellos nos pueden matar. Y nosotros no tenemos autorización para obtener una arma para defendernos. Yo pienso que esta reunión no lo hice con tintes políticos, porque anteriormente yo le mandé un oficio al señor alcalde como presidente pidiéndole que organice una reunión en el cual ese oficio fue dirigido para el ingeniero Andrés. El ingeniero Andrés no pudo hacer la reunión por falta de autoridades, porque no había jefe político ni comisario. Entonces ahí sería fundamentalmente la policía, el comisario, el jefe político que se vaya a hacer reuniones de cada comunidad, y ahí vendrán sabiendo los problemas de cada comunidad, porque aquí no les van a decir todo, nosotros solo somos delegados, pero en una reunión de cada comunidad ustedes van a saber, vea, aquí se me robó a tal cosa, a la otra tal cosa, pero eso tiene que programar ustedes, no la comunidad. Ustedes tienen que ser los líderes, decir, señores presidentes, vea, nosotros nos vamos con todo el equipo, reúna a la gente, y nosotros como presidentes les vamos a reunir ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!